Regresa ya acá en Suelta la Sopa y ya están solo días para festejar pues este día tan importante, el Día de las Mamás en varios países del mundo. Entrevistamos a Paquita la del Barrio que nos reveló cómo va a pasar pues este Día de las Madres y además nos dijo si le gustaría cantar con o sin banda. Encontramos a Paquita la del Barrio en el aeropuerto del DF y le preguntamos qué quisiera que le regalaran sus hijos este próximo domingo Día de las Madres. No a mí que me den amor, no, no, regalos no, yo los quiero a ellos y a mis nietos, a mis hijos, soy feliz con ellos. Y fíjense nomás lo que recuerda Paquita con más cariño de su mamá. Como se dice allá las pelas que me daban, así dicen allá en Veracruz, no yo recuerdo a mi madre con mucho amor, con algo muy especial que ustedes ya lo saben también. Ahora sí que palabras mayores, decir mamá es hermosa. Como madre que ya soy grande y ya sé lo que es querer a un hijo. Así es que es cuando el ser humano se da cuenta que es lo que sufren los padres por uno, ¿verdad? Y ahora que su público le pide cada vez más que toque con banda, pues Paquita siempre bien sincera hace lo que puede. Bueno, cuando me piden banda, pues hacemos un sacrificio y llevamos una banda para unas tres, cuatro canciones porque no se puede mucho. Y cuidado, que lo cortés no le quita lo valiente. ¿No te gustaría incursionar en este género, sacar un disco de banda? Ay, si ya tengo tres, inútil. ¿Será que le está haciendo la competencia a la diva de la banda Jenny Rivera? No, bien, se deshabla, a mí no me van a encontrar con esas cosas. Paquita, la del barrio. Oye, feliz, feliz de las madres pues a ella y a todo el mundo, a todas las mamás. ¿A que nos podemos tomar un selfie? Claro que sí. Vamos a mandárselo a Paquita, la del barrio.